Muy bienvenidos todos, muchas gracias aquí por conectarse a este ciclo de entrevistas que estamos desarrollando con profesores de la facultad en torno a distintas temáticas. En esta ocasión estamos con Francisca Vergara, profesora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica, que imparte los cursos de Legislación Indígena y Políticas Públicas y de consulta indígena actualmente, y es licenciada en Derecho y tiene un Máster en Derecho en Medioambiental en la Universidad de Melbourne, Australia. ¿Correcto? Exacto. Bienvenida a Francisca. Muchas gracias Bernardo, gracias por la invitación. Es una muy buena iniciativa, los felicito como cada vez. Bien, te decía cuando te contactaste conmigo que son tiempos desafiantes, así que cualquier instancia creativa y sobre todo que invite a discernir y a mirar de un modo crítico ciertos escenarios o situaciones que vivimos a nivel país desde nuestro punto de vista como abogados y como académicos y desde el área del derecho. Es una iniciativa que considero muy loable y que son instancias necesarias a nivel universitario, así que felicitaciones. Muchas gracias, pues gracias por estar acá también. Bueno, a ver, antes de empezar, quizás es bueno hacer una pequeña contextualización. Me gustaría leer una pequeña cita que me mandó un compañero y que le agradezco, que me gustó mucho, que es sobre la araucanía en el fondo, que es lo que en el fondo da el origen a este trayecto. Dice, tierra bendecida por el creador, con la fertilidad de inmensos campos verdes, con bosques cuajados de imponentes araucarias, el quinto elogio realizado por Gabriela Mistral, majestuosos volcanes nevados, sus lagos y ríos llenos de vida. Bueno, bonita cita ahí, ya revelaremos quién era el autor, pero me gustaba hacer esta contextualización. Bueno, respecto a lo que estaba pasando en la araucanía, veníamos de un momento de violencia, en el fondo, en esta zona, que complejizaba mucho la situación que se vivía, hubo la toma de esta municipalidad en el fondo y se pidió el desalojo, no se produce y se producen estas manifestaciones que terminan en lo que todos vimos ya. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué sucede con el Estado de Derecho en el contexto y en lo que se está viviendo en la zona? Perfecto. Claro. Como bien señalas tú, los últimos sucesos ocurrieron en la araucanía, en particular aquellos relacionados con los municipios en la zona sur. Me atrevería a decir y considero que son evidencia de un deterioro del Estado de Derecho, donde vemos que las instituciones estatales, que son las que deberían garantizar la seguridad y el orden público, por diversas razones, en algunos casos particulares como este, no lo están logrando. No me atrevería en todo caso a firmar que exista una ausencia del Estado de Derecho, espero que así no sea como algunos lo han planteado, pero este enfrentamiento entre civiles o los niveles a los cuales ha llegado la violencia y casos de autototela, son demostrativos que los límites del Estado de Derecho parecieran desdibujarse por momentos, y siendo esto un momento radical para justamente respetarlo. Entonces, acá, por más agudo que pueda ser el conflicto, y por la gran historia que tiene el conflicto chileno-Mapuche o lo que ha ocurrido también en la zona centro-sur, nada de ello justifica obviar vías institucionales o acudir a la violencia. Esto ya sea tanto para los Mapuches o los pueblos indígenas como los no indígenas. Es decir, la violencia o la autotutela por ninguno de estos dos grupos podría ser una vía a tomarse en un Estado democrático. En todo caso, permitiéndome escaparme un poco quizás de la pregunta, en particular la vinculación con hechos de violencia, creo que no podemos olvidar la historia que tenemos con Chile, con el pueblo Mapuche, donde justamente el Estado de Derecho, a través del Estado de Derecho, a través de ciertas legislaciones, que el pueblo Mapuche se vio afectado en sus derechos. Entonces, ello también podría, de una suerte u otra, explicar o permitir un mejor diagnóstico de lo que está ocurriendo actualmente. Perfecto. Bueno, y ahí, en ese contexto también, se escucha mucho la palabra terrorismo. En el fondo, evoca, no sé, esa lógica. Y a modo quizás general y un poco más personal, porque sabemos que no es el área que estamos analizando. Pero, ¿por qué no hay una aplicación de la ley de conductas terroristas? Mira, la aplicación o no de la ley antiterrorista, y como bien tú señalas, en el fondo, el derecho penal no es mi área de expertise, por lo que mi respuesta va a ser más bien general. Lo que sí quisiera relevar y decir es que tengo la convicción de que enfocar la discusión desde la aplicación o no de la ley antiterrorista, como si su aplicación fuese parte de la solución, es un error. O considero que sería un error. Y no sería tampoco conducente a buscar una solución o una mirada conjunta al problema. O a justamente lograr lo que queremos evitar, que es que exista más violencia o casos de autotutela. El tema creo que no va por ese camino. Y, en todo caso, respecto de tu pregunta, el tema de la aplicación de la ley antiterrorista es algo que hay que revisar caso a caso. Es decir, deberá revisarse en cada caso particular de violencia o conducta delictual si se dan los elementos configurativos de dicho tipo penal, y no podría, en el fondo, generalizarse, por eso mismo mi convicción de que la aplicación o no de la ley antiterrorista no es la solución, que para el conflicto mapuche deba o no aplicarse la ley antiterrorista. Es algo que se debe revisar caso a caso, y no es parte, insisto, de la solución. De hecho, relacionado también con el tema de la violencia, distintas encuestas han evidenciado que el pueblo mapuche, más o menos de un nivel generalizado mayoritario, no está de acuerdo con el uso de la violencia y específicamente los ataques incendiarios como vías o mecanismos de presión o de enfrentar sus demandas territoriales o las diversas demandas históricas que existen con respecto al Estado chileno. Claro, hay un aspecto duro, igual eso como en el fondo se ha manchado un poco el nombre y la causa, quizás. Pero bueno, quizás un poco más por otro lado y un poco más específico también, el convenio 169 de la OIT es un tema muy importante. Y hago una curiosidad un poco personal que me surgió en la investigación, en el fondo. La OIT, o sea, en el fondo esto, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo y en el fondo dentro de este convenio es la menor parte referida al trabajo, en el fondo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, el convenio 169, el cual es una modificación del convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, tiene una razón histórica, más bien de por qué es la normativa internacional y el único, de hecho es el único tratado internacional y por tanto normativa vinculante específico de derechos indígenas. Y uno podría considerar esta curiosidad de que es el Organismo Internacional del Trabajo la cual la regula. Esto, como te explicaba, tiene un trasfondo histórico en el cual, debido al contexto que estaba viviéndose específicamente en temas laborales, se dictó en su momento el convenio 107 para resguardar los derechos de los grupos indígenas. En ese entonces se hablaba de poblaciones indígenas en materia laboral. Pero luego, en virtud de la necesidad y de este acuerdo tripartito que existe en el fondo entre los estados, la sociedad y los distintos grupos que es lo que conforma la Organización Internacional del Trabajo se adicionaron, podría decirse, otras materias. Sin embargo, sus orígenes se encuentran en un tema laboral y en los problemas que estaban viviendo estos grupos indígenas. Que hoy, en el fondo, ya no se habla de poblaciones indígenas, es importante recalcarlo, y se habla de pueblos indígenas. Claro. Me llamó mucho la atención eso. No me cansaba al principio, pero bueno. Y bueno, este convenio me di cuenta que también es en gran parte un elemento de estudio dentro del curso de consulta indígena. Más o menos a modo genérico ¿de qué se trata este convenio? ¿Cuál es como su orientación, su objetivo? Mira, el convenio 169 tiene dos principales, como bien tú señalabas, uno de los temas a tratar es el tema laboral. Es un tratado que tiene 46 artículos y que bien vemos que de materias desde definir quiénes son pueblos indígenas, temas de tierras y recursos naturales, luego su piedra angular, que es la consulta indígena y la participación indígena, hasta después pasar por temas culturales, de educación, participación, incluso en temas de sistemas de salud, las políticas nacionales de salud, y finalmente ya los temas laborales y penales. Todos estos son temas que trata el convenio 169. Pero yo quisiera destacar y quizá muy relacionado con el hecho que estamos haciendo el OPR consulta indígena este año, es que la piedra angular o el corazón del convenio 169 es justamente la consulta y la participación indígena. Distintas disposiciones del convenio 169 hablan de esta necesidad de una participación real y efectiva de los pueblos indígenas en el quehacer nacional y que ellos puedan ser quienes definan su propio desarrollo. todo lo cual fueron conceptos bastante que superan las políticas asimilacionistas o integracionistas que tenía el convenio 107 del cual te hablaba previamente. Y segundo, la consulta indígena es el mecanismo o uno de los mecanismos y el mecanismo más relevante que tiene el convenio 169 para materializar este principio de participación. Esta necesidad de que se cumpla el principio de autodeterminación y que las comunidades indígenas o los grupos indígenas o los pueblos indígenas más bien puedan ser quienes definan libremente su propio desarrollo o que tengan injerencia real y efectiva en las políticas y planes de las naciones o los países independientes de cual se trate en este caso Chile. Perfecto. Bueno, y un aspecto clave es en el fondo cómo se distingue entre los pueblos o sea, entre los miembros de un pueblo y los que no lo son. Ya. Aquí el aspecto clave y crítico será la autoidentificación. No podría responder tu pregunta sin acudir también a la ley indígena o la ley 19.253 que corresponde a la normativa especial más relevante que tiene nuestro país en materia indígena adicionalmente al convenio 169 lo que hace en su primer artículo y luego en el artículo segundo es definir quiénes son indígenas. Lo primero que hace es reconocer legalmente a los nueve principales pueblos indígenas y de hecho aquí podría ser no sé si lo habrán visto lo habrás visto en la prensa dentro de tu investigación que recientemente el 30 de junio fue aprobado en la cámara la inclusión de un nuevo pueblo indígena en Chile que es el pueblo Chango por lo cual se dictará y se publicará dentro de no me atreveré a decir cuánto tiempo pero luego una ley en la cual hablaremos de nueve pueblos indígenas que siempre hablamos de norte a sur almaras quechua atacameños de aguitas colla rapanui mapuche yagana yalacalufes sino que ahora también nos encontraremos en la zona norte de la segunda a la quinta región con los chancos ¿por qué relevo este punto? porque se relaciona mucho con tu pregunta de cómo saber si son miembros o no miembros de un determinado pueblo indígena hay una respuesta legal y una respuesta antropológica en términos antropológicos esto va a ser de estudio ahora bien la misma reconocimiento del pueblo chango lo que requirió fue de diversos estudios antropológicos participaron expertos en los cuales se llegó a la definición de que el pueblo chango subsiste en la actualidad que mantienen sus tradiciones y costumbres específicas y todo ello dio pie a que se reconozcan como un pueblo vigente en nuestro en el territorio nacional y por tanto que se le aplique la ley indígena y el mismo convenio 169 entonces por eso te insisto en el fondo hay una respuesta legal donde vemos que nuestra ley indígena define quiénes son indígenas así mismo lo hace el convenio 169 y luego también hay una respuesta más desde otra área de la expertise que es en términos antropológicos es interesante eso sí que tengamos en consideración que el convenio 169 a nivel global y las distintas naciones tienen distintos pueblos indígenas es más de hecho si uno piensa en distintas jurisdicciones por ejemplo en Australia no me atrevería a decir cuántos pueblos indígenas hay pero si es que nosotros le hablamos de que tenemos nueve pueblos indígenas es que nosotros tenemos más de 200 entonces ahí se va a tener que ver cada comunidad cómo se autoidentifican si se entiende el sentimiento de pertenencia y ahí verán distintos elementos que los caracterizan dentro de un determinado pueblo una determinada tribu dependiendo si estamos hablando de pueblos indígenas o pueblos tribales no tal o sea hay una distinción y la significación claro en el fondo el convenio 169 habla de pueblos indígenas y pueblos tribales en Chile tenemos reconocido nueve pueblos indígenas ahora diez con el pueblo tango esto vía artículo primero de la ley indígena y de hecho el año pasado se dictó también una ley que reconoce al pueblo tribal afrodescendiente chileno pero para efectos de consulta indígena pero que están definidos así también en el convenio 169 y vemos que los pueblos indígenas por ejemplo se caracterizan por descender de aquellas poblaciones originarias que estaban al momento de la conquista o de la colonización que es cuando es más o menos el imaginario que tenemos de pueblos indígenas pero son los pueblos tribales que se caracterizan por determinadas por tener determinadas especificidades características tradiciones en el marco de un país independiente y por ejemplo en Chile que han sido definidas en razón de cuando llegaron a Chile los pueblos afrodescendientes chilenos están definidos como aquellos que llegaron de la trata de esclavos entre determinados siglos y los podemos asociar justamente al vallo de Zapa y algo que sí sería bueno que tengan en consideración al menos para efectos de la ley indígena del convenio 169 y luego las normas relacionadas es que cuando hablamos de pueblos indígenas en Chile y a quienes se le aplica la norma tienen que ser nacionales chilenos que cumplan con determinados requisitos o que estén acreditados como tales que es donde nos encontramos con el artículo segundo de la ley indígena nosotros de hecho cuando vemos en clase esto vemos que la pregunta de quienes son indígenas se puede responder a nivel colectivo donde nos encontramos con el concepto de pueblos indígenas tratado en el convenio 169 el convenio de pueblos indígenas tratado en el artículo primero de la ley indígena y las nueve pueblos indígenas reconocidos por ley que de hecho nuestra ley de un modo más o menos arcaico habla de etnias indígenas y no de pueblos indígenas y luego nos encontramos a nivel organizacional donde nos encontramos con las asociaciones indígenas y las comunidades indígenas que están reguladas también por la ley indígena como se constituyen y de que modo y las distintas cosas que pueden hacer y luego ya y también nos encontramos con otro concepto nuevo que considera el convenio 169 que es el de instituciones representativas que es un concepto más amplio que nos requiere de una organización jurídica y es aquella que los mismos pueblos se autoidentifiquen como tal y finalmente a nivel individual que es cuando estamos pensando quizás en el padre o madre de hijo indígena que el que tiene apellido indígena o finalmente aquel que se autoidentifica como tal y por qué tanta relevancia el criterio de autoidentificación porque de hecho si uno mirase y no sé si también como parte de la investigación lo viste las respuestas que hacen por ejemplo los últimos censos donde casi el 13% de la población indígena o sea perdón de la población chilena se autoidentifica como indígena o dice ser indígena vemos que la casten y el censo difieren un poco en porcentaje por cómo se hizo la pregunta porque en un caso se preguntó si usted pertenece a alguno de los pueblos indígenas reconocidos por ley a alguno de los pueblos indígenas chile se preguntó si usted se siente pertenecer a alguno a alguno pueblo indígena donde incluso algunos ahí se identificaban como chancos pueblo indígena que no estaba reconocido legalmente a dicha fe notable o sea la pregunta puede haber hecho variar mucho el resultado efectivamente notable bueno entonces a ver y además de esta conciencia se considera mucho también dentro del convenio en el fondo la necesidad de respetarse las costumbres los valores las prácticas de en el fondo los pueblos indígenas y ahí surge la pregunta en el fondo cómo se verifica si efectivamente una conducta es propia de uno de esos pueblos o no y si es que en el fondo hay algún límite para determinar esas conductas a ver efectivamente el convenio 169 establece el deber de sus estados miembros en este caso Chile de que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados es decir los pueblos indígenas y los pueblos tribales se tomen en debida consideración sus costumbres y tradiciones como por ejemplo en el caso del artículo 8 en relación a la adherencia de la tierra y el uso de los recursos naturales por darte un ejemplo no define criterios para verificar si una determinada costumbre o una tradición es propia de un pueblo específico pero aquí al igual a la hora de determinar quiénes son indígenas el criterio de autodeterminación de pertenencia y de cómo se llevan a cabo estas distintas tradiciones en un determinado grupo serán críticos la única normativa que de un modo u otro podríamos decir que regula criterios para revisar si una costumbre o tradición no es que sea determinado por el pueblo indígena sino que si es un uso constitucionario o si es un uso tradicional es el cual reconozco de áreas del borde costero a asociaciones de comunidades indígenas en la medida que prueben un uso constitucional de dicha área y ahí lo que hace la ley es establecer ciertos criterios de habitualidad en el caso que se trate por ejemplo de pesca o de uso de recursos pentónicos establece incluso criterios de cuántos años podrían haberse utilizado pero a nivel de convenio 169 o de ley indígena no existen criterios normativos que definan cuando una determinada tradición es o no de determinado pueblo y nuevamente quizás voy a responder algo similar a lo que dije con la pregunta quiénes son indígenas otras especialidades tal vez como la antropología o incluso la misma historia la cual nos permitirán ver la misma historia de la ley del reconocimiento ahora por ejemplo del pueblo chango evidencia ciertas tradiciones que son propias del pueblo chango o por ejemplo cuando fue reconocido el año 2006 el pueblo de Aguita también ahí se establecen ciertas tradiciones que son del pueblo de Aguita y ello también es algo que el tratamiento jurisprudencial nos ayuda en la misma jurisprudencia distintos casos por ejemplo el primer caso de aplicación del convenio 169 fue de la machilinconao y el acceso a ciertas áreas que eran consideradas como territorio indígena y que eran propiedades de una forestal era parte se vio que era parte de su tradición el acceso a una determinada área iban a unos menocos a tomar ciertas hierbas medicinales y todo ello es parte de su tradición pero no quisiera que quede la sensación de que existe un criterio normativo que la ley indígena establece cuáles son las tradiciones que corresponden a cada pueblo ya o sea en el fondo basado en esa ramificación tan amplia que puede haber también puede variar mucho las costumbres en el fondo y sería difícil de determinar y algo más práctico entonces o sea obviamente si tú piensas en cada uno de los pueblos indígenas reconocidos el pueblo mapuche se caracteriza por ciertas tradiciones a su vez también el pueblo rapuní por ciertas tradiciones y costumbres y cada pueblo tiene ciertas tradiciones y costumbres lo cual por eso te insisto lo cual va a ser objeto de otras áreas de especialidad y no es que el derecho las define perfecto perdón me están llamando y creo que te quedaste pegado perdona Bernardo podemos parar medio segundo no hay problema aprovechando que podemos editar esto dame ya ahí está bueno en el fondo básicamente con esta conciliación de las costumbres con el derecho nacional también en el convenio se habla de un cierto límite entre comillas con los derechos fundamentales entonces ¿cómo se hace ahí? ¿cómo funciona en la práctica? ya perfecto sí tal como dices tú el límite bueno sí sí la aplicación de las disposiciones del convenio 169 en torno a las tradiciones y costumbres perdona pensé que se había caído perdona igual se fue al internet igual se fue al internet así que oye tu pregunta se relaciona directamente con lo que estaba leyendo el Mercurio en la mañana y que me alcanzé a leer ya el respeto a la consideración de las costumbres y el derecho constitucionario indígena encuentra justamente su límite en los derechos fundamentales y o los derechos humanos internacionalmente reconocidos de hecho el convenio 169 así expresamente lo dispone y lo reconoce a nivel nacional esto ha sido discutido particularmente en temas penales y por ejemplo en respecto de si se pueden aplicar determinadas penas en torno a sus tradiciones existieron casos muy discutidos sobre violencia intrafamiliar de hecho en el mundo mapuche hace algunos años en los cuales se quería validar la posibilidad de acuerdos reparatorios en atención a lo establecido por el convenio 169 a lo cual quisiera decir que la doctrina no es que este conteste pero hubo varios fallos que admitieron las posibilidades de estos acuerdos aun cuando el código penal establecía que no se podía disponer de este tipo de acuerdos en casos de violencia intrafamiliar o en casos de violencia algo similar se ha discutido también a nivel de Isla de Pascua y en el contexto Rapa Nube y el límite como bien dices tú siempre se va a dar para ver si es que uno si se vulnera alguna normativa nacional y dos si hay alguna libertad o derecho fundamental que se pueda ver conculcado por la aplicación de una costumbre o una tradición indígena perfecto ahí notable construyendo dos temas muy actuales al menos y bueno también yendo a algo bastante más actual en el fondo ha sido ha sido controversial de cierta manera el acuerdo al que llegó el gobierno con Celestino Córdoba que haya sido condenado en el fondo por el asesinato del matrimonio Luxinger Macay y en el fondo la gran pregunta que surgía era ¿qué sucede con la igualdad ante la ley bajo en el fondo este límite con los derechos fundamentales? mira lo que ocurre en el caso Celestino Córdoba y su acuerdo con el Estado de esta autorización que de hecho era para asistir unas determinadas horas a su red web es que se ve amparado por el convenio 169 en particular por su artículo décimo el cual dispone que cuando se imponen sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de un determinado pueblo indígena en este caso el pueblo Mamboche deberán tenerse en cuenta sus características económicas sociales y culturales y es aquí donde este acuerdo se 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 enmarca en este articulado y en esta disposición del convenio 169 y se permite este derecho especial por así decirlo pero justamente porque es un derecho especial reconocido por el convenio 169 y no es y no y no es que vaya a conculcar con el principio de igualdad sino que lo que hace el convenio 169 es reconocer determinados derechos colectivos específicos para los indígenas como este caso como este caso particular obviamente pueden existir distintas opiniones pero no podemos olvidar que el se escucha ¿cierto? y pero a lo mismo no hay problema ya esto parece esta es mi situación está el jardín infantil ahí está el jardín infantil ya me lamento mira ahí en verdad estoy abierta que si es que tú tienes tiempo o sea que tú quieras agregarme y no pero 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 volviendo a lo de Serestino Córdoba y entendiendo que esto se dedica también es en este contexto justamente en el artículo décimo que se enmarca el acuerdo de Serestino Córdoba con el gobierno y eso es lo que le da el sustento legal es justamente el convenio 169 perfecto y bueno cambiando quizá un poco de tema ya para para darle un poco más de de visión futuro quizá ¿cómo crees que deberá avanzar Chile? ¿hacia dónde deberá ir? ¿hay algún referente en materia de legislación indígena que al que debiéramos mirar algún país? ¿cómo se ve a futuro? es una pregunta muy amplia compleja y que no quiero simplificar pero lo que sí me gustaría es aportar con algunos elementos a tener en consideración como 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 profesora también y y bueno y como ciudadana a la hora de construir una mirada conjunta que es una de las primeras cosas que quisiera relegar que considero que este es cualquiera sea la solución o la propuesta que veamos al denominado conflicto mapuche que más bien deberíamos hablar de conflicto chileno mapuche ya que son no es solo un conflicto de los mapuches y además en torno a la cuestión indígena en general como bien te comentaba antes porque la mapuchización de la discusión indígena es parte del diagnóstico y es justamente uno de los problemas que existe yo creo que hay ciertos elementos a relevar primero si bien la contingencia o la urgencia vuelca nuestra mirada al conflicto en la zona centro-sur como bien te mencionaba los pueblos indígenas chilenos a lo largo de nuestro territorio son nueve ya casi diez y la mapuchización del conflicto es algo no, eso ya te lo había comentado perdona pero volviendo para avanzar lo lamento pero en el fondo la mapuchización del conflicto es una primera parte del diagnóstico y un primer elemento a tener en consideración segundo a mi juicio y algo que se ha discutido y que vamos a ver que se discuta más ahora con la discusión que se viene ahora a nivel constitucional uno de los principales obstáculos que nos encontramos es la falta de reconocimiento durante años y siglos hemos creído de un modo u otro que nuestra sociedad es homogénea hemos incluso pensado que el mestizaje es demostración de ello llevamos años de leyes asimilacionistas e integracionistas y se nos ha olvidado quizás que nuestra sociedad es plural es multicultural la sociedad los pueblos indígenas o las culturas indígenas durante años en vez de ser visibilizadas han sido invisibilizadas y si bien podría parecer que el reconocimiento es algo más bien de corte simbólico el reconocimiento del otro es radical a la hora de forjar confianza y de avanzar las relaciones humanas se basan en torno al reconocimiento del otro y los pueblos indígenas tienen una conciencia de sí mismos ellos se ven como miembros de una cultura valiosa distinta igual en su valor a la cultura chilena no hay un gran desafío en la discusión constitucional veniera y es un desafío a nivel estado y esto va a hacer también un llamado dejar ciertos temores de lado temores tales como cuando se ratificó que el reconocer a los pueblos indígenas expresa menudo cultural vaya a ser confundido con políticas de corte de secesión o que ellos se vayan a independizar de la nación chilena el reconocimiento de los pueblos indígenas no implica su independencia de la nación chilena sino que como bien hablábamos este reconocimiento del otro como ser distinto y el también reconocernos como sociedad y la interculturalidad que existe en nuestro país pensando también como en elementos relevantes a tener en consideración y se relaciona también con el reconocimiento es que cualquier respuesta o propuesta a mi juicio requiere de medidas reparativas y requiere de pensar en si es incluso necesario una suerte de acto quizás que esto es un caso más bien político pero un acto de uno podría hablarle de constricción o de perdón en Canadá el primer ministro lo que hizo fue hace algunos años fue pedir perdón a los grupos indígenas por las distintas injusticias de día históricamente asimismo en Australia al dictarse la cuando fue la gran sentencia Mabo que fue la que reconoció la subsistencia del título relativo al native title también ahí se hizo un gran acto de estado en el cual se le pidió perdón a los pueblos indígenas entonces cabe también preguntarnos como sociedad si es que se recibirá un acto estatal en el cual haya un reconocimiento de lo viviente a una mirada de los derechos documentales y de los derechos indígenas de sus derechos colectivos y de sus derechos políticos tales como la participación en España y así también la la vía de impuestos públicos perdón perdón ¿podría repetir esa última idea que se cortó un poco? me podría seguir alargando para darte un par de elementos y veo que hay mucho ruido te perdí yo no sé si tú me perdiste en algún momento sí con esta con esta lógica del reconocimiento y de reparación en el fondo me perdí un poco que se cortó ¿se perdió la señal? sí ya escucha ¿ahora me escuchas bien? escucho un poco mejor sí a ver espérate es que no sé qué hacer para mejorar la señal la señal salvo déjame ver si puedo cortar ¿qué tengo acá? ah sí pues estoy con una señal pésima tengo un palito ahora tengo tres no es que es intermitente yo no puedo hacer nada es un tema como la oficina ¿en qué parte nos quedamos que se se perdió la señal? quedamos un poco con este reconocimiento que se había hecho en Canadá este perdón y después de eso estaba empezando una nueva idea y se empezó a cortar ah ya qué lástima Zuta déjame ver si es que puedo hilar de nuevo las ideas estábamos hablando antes de la necesidad de su reconocimiento como grupo distinto lo cual no implica en ningún caso la división de nuestra nación y otro de los elementos que considero también relevante es que la necesidad de medidas de justicia reparadora y aquí donde nos encontramos con conceptos tales como la discriminación positiva que es lo que valida de hecho que hayan derechos especiales para los pueblos indígenas también la necesidad de derechos políticos como tales como la participación ya sea por ejemplo a nivel de escaños a nivel de de congreso y de las discusiones legales por otra parte la necesidad de que existe una institucionalidad específica y que se otorgue mayor visibilidad también a los temas de indígenas pero yo mismo es discusión del consejo de pueblos y finalmente también quería relevar más bien como la convicción que tengo de el gran valor que ha tenido y una condición que han tenido otros estados tales como Nueva Zelanda o Canadá el cual se ha pedido perdón y se ha hecho un acto de constricción por parte del estado respecto de lo ocurrido durante años con los pueblos indígenas si bien no nos podemos quedar en la historia pasada y tenemos una historia larga con los pueblos indígenas hay veces que se hace necesario un símbolo real que la verdad que lo que busca es reconstruir un llamado que creo importante para nuestro para el tema que nos aborda hoy día en la entrevista es la necesidad quizás de que como sociedad nos planteemos la necesidad o como estado la necesidad de hacer un acto de constricción profundo en el cual las altos perdón mi hijo se da tirado no sé por dónde aquí estamos se cortó un poquito mi amor te vas a caer si te metes por ahí ¿aló? y ahora ahora tenía buena señal me lamento mira solo para cerrar y no sé qué tan cortado quiere esto pero una idea quizás para que se lleven para que se queden todos dando vueltas que les quisiera dejar a la gente que nos está escuchando ya sin querer escaparme del área académica y del área legal como les comentaba creo que es importante que veamos quizás como otras jurisdicciones han resuelto esto como otros estados han intentado al menos dar una solución no creo que ninguna solución que haya otorgado otro estado sea completa ni sea posible replicarla en nuestro país ya que tenemos características especiales y a su vez tampoco a ningún estado resuelto de un modo 100% perfecto el tema indígena lo que sí es importante es uno la mirada conjunta de la que hablábamos el reconocimiento del otro y así también que estemos disponibles a ir más allá de ciertos miedos o temores que tengamos de otorgarles mayores derechos de hacer los partícipes efectivos de las vías de la institucionalidad y de los espacios públicos y finalmente quizás la necesidad como comentaba de un acto de constricción a nivel de estado o de una de un determinado momento en el cual reconozcamos lo ocurrido y decidamos como estado y y y como tanto con los como los grupos indígenas como sociedad de resolver a través del diálogo y una mirada conjunta como insistía lo las discusiones que tenemos y en la cual será relevante plantearnos qué es lo que los pueblos indígenas quieren y no lo que el estado o la ley cree que los pueblos indígenas necesitan o quieren que ha sido quizás uno de los grandes problemas que hemos tenido o uno de los de los errores quizás que hemos tenido como estado y como estado chileno en torno al abordar al abordar este problema o esta discusión más que problema no lamento no 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 lo que te quería comentar Bernardo es que en el fondo por ejemplo en Australia y en Canadá lo que se ha hecho son verdaderas ceremonias de perdón y de y de reconocimiento se sigue manteniendo ciertas ceremonias o reconocimientos a los pueblos originarios por ejemplo cualquier actividad que se lleve a cabo en Australia que sean suelos o en tierras que hayan sido originariamente habitadas por algún pueblo originario de esta área se hace un acto primero de reconocimiento a la tierra y luego se hace un reconocimiento a aquellos pueblos que habitaron primero esta tierra y que la cuidaron primero que nosotros y esas son actitudes que son de de reparación y de reconstrucción perfecto no necesito para la entrevista pero decía para que para que para que lo para que lo tengas en consideración quizás para ti mismo incluso que es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando cuando porque incluso en actividades académicas de hecho yo si siguiera la usanza australiana yo debiera haber comenzado esta entrevista diciendo primero que nada quiero reconocer a aquellos que estuvieron primero en las tierras que ocupan esta oficina y a los pueblos originarios que la cuidaron primero y así se inicia cualquier actividad sobre todo las actividades oficiales notable notable que buena pero bueno mira perdona Bernardo por todos los últimos sucesos no quería sobresimplificar nada me quedan millones de cosas en el tintero podríamos hablar horas de esto no creo tener la solución solo creo que es importante relegar ciertos elementos y eso estoy abierta a cualquier cosa que quieras arreglar si es que la edición es imposible con todas las últimas chascarras me comentas y la otra semana ya no va a ser tan difícil mi vida como te comentaba esta semana es medio complicado no pues está bien y muchísimas gracias por este tiempo muy interesante y es verdad hoy más importante que nunca recuperar el diálogo y avanzar de esa forma así que muchísimas gracias a Francisca un gusto y eso es todo no despeguen chau que estén muy bien Bernardo no despeguen